¡Suscríbete al canal! ...de todo lo que ha acontecido en esta región del Cibao, el país y el mundo. Miren, hoy quiero referirme a un tema de suma importancia. Lo que está ocurriendo en las escuelas de la República Dominicana no tiene precedente. Las escuelas se han convertido en un lugar donde a diario estamos viendo en los diferentes medios de comunicaciones, en las redes sociales, cómo amanecemos con un escándalo diferente. Desde estudiantes que tienen un mal comportamiento, estudiantes que tienen relaciones sexuales dentro de los planteles educativos. Tenemos el caso de profesores que son acosadores, depredadores sexuales. Tenemos el caso de un profesor de La Vega que estaba siendo buscado por las autoridades, acusado de dos agresiones sexuales. Sin embargo, cuando vemos la nómina del Ministerio de Educación, nos encontramos con la sorpresa que este profesor todavía estaba cobrando. Aún no estaba trabajando y estaba siendo buscado por las autoridades. Fue apresado, se le conoció medidas de coerción y estos casos son repetitivos. Tenemos el caso de La Vega de una profesora nombrada, tiene años cobrando y todavía no se ha presentado a su lugar de trabajo. Tenemos el caso de una profesora que presentó la periodista Nuria Piera, que pasó el famoso concurso de oposición con el título falso, ese cuarto falso y sin embargo nadie dice esto lo vamos a enderezar de la siguiente manera. Hay muchos profesores que no están en condiciones de estar en los planteles educativos, pero lamentablemente, mientras aquí se siga señalando con el dedo, mientras los políticos sigan metiendo las narices en la educación, siempre seremos el asme reír en América Latina y cada vez que haya una medición, estaremos más lejos, estaremos a miles, a millones de kilómetros de ocupar el primer lugar como una de la educación mejores. Es todo lo contrario, hoy ocupamos el último lugar como el país con la educación más mala de América Latina y el mundo y todo se lo debemos a los políticos, a los gobernantes que hemos tenido, al tráfico de influencia, al amiguismo, a lo enllave que usted tiene para ponerlo ahí. Y hemos visto como muchos profesores que pasan el famoso concurso de oposición, hoy están en su casa sentados y lo pasaron. ¿Saben por qué? Porque los políticos entraron a su gente y hoy, sin reunir condiciones, sin estar preparados, todos están en las aulas y por eso estamos viendo todos los casos, todos estos líos que están ocurriendo en educación. En esta ciudad de Santiago estamos dando seguimiento a un caso muy grave que tiene que llamar a la reflexión, tiene que llamar a las autoridades a sentarse, analizar qué es lo que se va a hacer, cuál es la política que se va a implementar en los centros educativos. Antes tenían la policía escolar, eso no funcionó, solamente era de nombre. El plan que se le vendió a los dominicanos era que en cada escuela, en cada liceo, iba a estar un policía para darle protección, seguridad al personal educativo y a los estudiantes. Porque ustedes saben que a cada momento estamos viendo en las redes sociales cómo se arman pleitos de estudiantes y cómo muchos han salido heridos y para evitar esto se nombraron los famosos policías escolares. Hoy nos encontramos con la situación, con la información, que ya el 95% de estos policías han sido sacados de las escuelas porque ahora vienen y van a participar en lo que es la policía, otro tipo de policía, que no es la escolar. Lo que nosotros pretendemos es que con estos policías la situación en las escuelas cambie, porque tiene que cambiar. Miren lo que pasó en un liceo de Jacagua. Los estudiantes supuestamente se están portando mal, según esta profesora. Ella es evangélica, llamó a un grupo de pastores que vinieran a un retiro. Los estudiantes en medio del retiro comenzaron a caer duro. Hubo que llamar el sistema 911. Dos estudiantes estaban desaparecidos. Allí se presentaron muchos padres preocupados, muchas discusiones y miren ustedes todo lo que ocurrió en este liceo. También nosotros hablamos con la directora regional de esta ciudad de Santiago, la señora Marieta Díaz, y ella dice lo siguiente con relación a lo ocurrido en este liceo. Hemos reiterado a los directores de centros educativos que no pueden dejar entrar terceros sin una autorización de la distancia, tanto distrital como tribunal, que nosotros estamos para cuidar a nuestros niños. Y cada vez que entra un tercero que tenga buenas intenciones, nos violenta lo que es el programa de clase, el programa de enseñanza y aprendizaje. Entonces los directores deben de cuidar esa parte, saber que hay una prohibición para entrar a los centros educativos a menos que esa institución no esté certificada por la dirección millonaria. No he dado permiso a estas personas para entrar a los centros y violentar nuestro calendario escolar, nuestro horario escolar. Entonces se está haciendo un levantamiento, una investigación. Sí, estoy investigando qué pasó, quiénes son los que están entrando, dónde han entrado, y reiterarles a los directores que cuiden sus centros. Y a esos padres, Marieta... A los padres que confíen en la escuela, que sean veedores de los centros educativos, que en la escuela existen porque ellos están ahí. Muchas gracias, Marieta. A ti. En esta ciudad de Santiago, un accidente de tránsito dejó como resultado un joven muerto. Hecho ocurrido en la avenida Circunvalación, próximo al hospedaje, ya que un joven se desplazaba en un motor, una camioneta le pasó por encima, luego un camión, y estos son los detalles. Hey, hermano, ¿qué es lo que se dice de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, que una guagua que lo chocó a él, y venía una patana, y le pasó por encima, y le pasó por aquí. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? No, nadie lo conoce. Ok, ¿y la guagua que lo chocó entonces? ¿Qué pasó? Dígame usted. No, yo, hermano, cuando yo vine, había pasado un accidente, y yo vine a investigar, y dije que lo podía conocer. Sí. Pero después, ya le tenía la cara tapada, y yo no podía decir nada. Pero, ¿cómo fue que pasaron los hechos? ¿Cómo fue? Porque un accidente, porque fue una guagua que me lo chocó. ¿En qué venía él? El camión, la patana venía por ahí, y le pasó una goma por encima, y fue eso fue lo que pasó. Ok. Eso fue lo que pasó, pero nadie lo conoce de que estamos aquí. Ok. Y esto es lo nuevo que trae la Policía Nacional con relación a las denuncias. Dicen ellos que ahora las denuncias usted podrá hacerlas desde su móvil en su casa. Y para eso hablamos con el relacionador público de la policía, quien dice lo siguiente. Señor relacionador, andan comentarios en la calle, muchas personas nos han preguntado en qué consiste las denuncias virtuales. Muy bien. Es un aspecto realmente innovador, las denuncias virtuales, estamos hablando de reforma policial, y qué más que ponérselo cómodo a la gente. Estas personas que viven en San José de la Mata, estas personas que viven en Navarrete, en la periferia de esta ciudad, que quizá no pueden ir al centro a poner una denuncia, pueden hacerlo desde su cama, acostado. La Policía Nacional ha implementado denuncias virtuales, tanto denuncias como certificaciones. Si su cédula se le pierde un documento cualquiera, usted puede bajando, está en la app Store, puede bajar esta aplicación, puede descargarla, denuncias virtuales de la policía. Ahí usted puede establecer una denuncia, tanto dando su dato como anónima, también puede denunciar bocina con alto sonido, también las certificaciones que usted quiera le llegan a su correo electrónico. Así que es algo innovador, pueden establecer lo que es, tanto este descargar aquí, con este código, pueden descargarla, va a estar pegado acá en la base de la policía. Las denuncias virtuales es la innovación de la Policía Nacional. La policía presó en la zona sur de esta ciudad a un joven, está siendo señalado como violador. Él dice que no, que no ha violado a nadie y se defiende de la siguiente manera. ¿Quién te quiere hacer un daño? La madre de ella. Después ella vivía con el hermano mío y el hermano mío la dejó. ¿Y por qué ella te ha puesto esta denuncia que tú le violaste a esta hija? ¿Qué es lo que ha pasado? Dinero que quiere, eso mismo, negocio, no te importa hacer, un viejo le hizo lo mismo. ¿Es sobrina tuya ella? Ella no es sobrina mía nada. Ella es que dice que es hermana mía, ella no es hermana mía. ¿Y qué edad? Ella fue hermana mía de sangre, ella había sido mujer mía también. ¿Qué edad tiene la niña? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? ¿Ella te ha llamado exigiéndote dinero? ¿Eh? ¿La madre te ha llamado? A mí no, pero yo no tengo contacto con esa gente después de lo que sucedió. ¿Eso que tú sabes quién te pide dinero? ¿Qué edad la venda? ¿Eh? Que ella la ha negociado, porque a mí yo, a mí en el barrio mío allá vivía un señor. ¿A tu mujer hija ya la negoció? Ella le hizo lo mismo a un señor y a ella mismo allá. ¿A los familiares qué tú tienes que decir? ¿A tus amigos que te conocen? ¿Qué tienen que decirle? Ellos tienen que venir a defenderme, que ellos saben que yo no tuve que venir con eso. Ellos me dejan fue por muerto sin yo tener que venir con eso. ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? ¿Eh? ¿Quién te golpeó? A Dios, el esposo de ella, de la chamaquita y el marido de la mamá y de todo. Y yo me agarraron y me desgranaron fue. ¿Pero tú tenías contacto con ella? No, ninguno. Ok. Hablaba con ella nada más era. Y salíamos juntos y de todo. Es un daño que me quiera hacer. Ella tiene que saberlo eso. Tú, entonces tú tienes que decirle que tú nunca la tocaste, nada de eso. Yo no hice nada fuera de los noymanes. Ella era ella, ella salía conmigo a cada rato. Ah, ok. Vamos a una breve pausa comercial. No cambies de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. No cambies. No cambies de baile. No cambies de canal. No cambies de canal. No cambies de canal.